Hola Colombia, muy buenas noches, son las 11 y 4 minutos del día sábado 4 de septiembre de 2021. Están con nosotros los representantes de Ecol Juegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la transparencia del sorteo de baloto revancha. Todas las balotas han sido previamente pesadas y certificadas por Icontec. Buscamos al multiafortunado número 107, ese colombiano que quiere hacer su sueño realidad jugando baloto y revancha. Este año ya van tres ganadores. Entonces, conviértete en el próximo multimillonario con los 31 mil millones que te entrega baloto y los 11 mil millones de pesos que te entrega revancha. Comenzamos con el sorteo de baloto, donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras cinco balotas. Y aquí está la primera balota, la número 30, 3-0. Segunda balota, la número 31, 3-1. Tercera balota, la número 41, 4-1. Cuarta balota, la número 34, 3-4. Quinta balota, la número 22, 2-2. Y aquí está la super balota que entrega este espectacular acumulado y es la número 16, 1-6. Mucha atención para el sorteo de revancha. Las primeras cinco balotas son... 41, 4-1, 15, 1-5, 8-0-8, 36, 3-6, 30, 3-0. Y aquí la super balota que entrega este gran acumulado, la número 14, 1-4. Felicidades a todos nuestros ganadores. Juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguir apostando a la salud de los colombianos. Baloto Revancha, a un piquete de tenerlo todo. Baloto Revancha, a un piquete de tenerlo todo. Arito Revancha, a un piquete de tenerlo todo.